Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a TDSPGaming Yo soy NaimberSP y hoy vamos a seguir con Assassin's Creed Origins Origins, o como coño se diga Tenemos que... El último que hicimos fue hablar con... Salvar al chico este, como se llamaba... Chepchira? Chepchira o algo así Se llamaba Chepchira Así que hoy vamos a Lo que vamos a hacer Es... Tal vez... Un poco de... Del falso oráculo Encuentra y mata a Meddunamun Así ya nos encargamos de él Y... Felices todos Bueno, menos él, él no va a ser feliz Porque va a morir, pero... Todos los demás felices Consigo matar al tirano, entonces una vez muerto el tirano de esta zona Ya nos ponemos a... A revisar la zona A... A hacer un poco de... De los papiros estos que hemos encontrado Que son como una especie de acertijos Que supongo que serán... Secretos, tal vez Y... Sí, como son cofres secretos y esas cosas Así que iremos después para eso A ver... Salto de fe... Salto de fe... Esa cruz... Ya... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí... Si lo he marcado, no He marcado... Esto... Marcar... Misiones... Supongo que será... Ponerlo como objetivo... ¿Demisión? Sí, no... Si seguir está puesto... Ah, eso no es... Hay un objetivo cerca donde hay un objetivo... Cuatro... ¿Y eso qué es? Si supongo... Ah, vale... Ah, ¿qué es eso? Vale... Acabo de... Hace... No he jugado nada a esto desde que me pasé sombras de guerra... Así que... Voy a tener que hacerme otra vez un poco al control... Ya para acostumbrarme... Hacerme a él para acostumbrarme... Ya para... No volver a cambiar... Que... Es lo malo de jugar a... A juegos que tienen jugabilidades... Están parecidas que... Tengo que tener cuidado... Al final te lías... Vamos a ver... Que... Vamos a ver un poco el pajarete... Arrevisemos la zona... ¿Quién creía que no sólo quiero hablar con mi mujer? Vale... Es aquí dentro, ¿no? Vale... ¿Cómo me voy a para agacharse? Vale... La ve... ¿Quién anda ahí? Si no fuese sacerdote... Os iba a dar una buena... Ah, vale... Esto es para esconderse... Vale... Eso... De eso nada... Vale... Vale... De eso nada... Ahora mismo... ¿Tenemos que conseguir entrar más dentro? Vale... Ahí hay flechas... Es toda esta zona, supuestamente, ¿no? Toda esta zona es donde están los... Vamos... Ah... Ya es eso... Busca más sacerdotes... Dejadme salir... Ah, ¿no te dejan salir? ¿Qué queréis que os cuente? ¡Pero si yo no sé nada! Vale... ¿Qué? No tendrías que haber venido... Coño... Ni lo he visto, loco... Ni lo he visto, tío... ¡Pero si yo no sé nada! ¿Que cuña hace esa? ¡Ey! madre mía ahí está, ahí está viendo pasar el tiempo a los fieles, recordad recoger las ofrendas valiosas del salón principal del templo, os las habéis dejado demasiadas veces solo hablar con mi mujer ay, que he dejado aquí la bolsa que he dejado la bolsa recojan dos de oro supongo que los que están así con ese símbolo de fuego serán los que han venido para apoyar por el brasero, ¿verdad? ¡Sácame! ¿Quién está ahí? malditos seáis malditos nadie nos pillará desprevenidos si hay alguien ahí que me suelte y luche serán como si estuviese suena raro, tío, es como si estuviera un bote metálico son unos magos de... o sea, tienen una vista ¿están cegatos perdidos? si no fuese sacerdote os iba a dar una buena si hay alguien ahí que me suelte y luche por Dios que haya día pesado puto pesado de los cojones ¿estás bien? tienen a más sacerdotes presos otros cuatro escóndete hasta que puedas escapar del templo vale, dale, dale dale al botón que no era misiones ah, esta es la misión ah, vale es la misión eh, principal no, es secundaria que es salvar a todos los sacerdotes podemos hacerlo entonces el... o hay uno que está por aquí pensaba que estaba dentro y no, estará afuera tal vez o arriba o de donde venimos aquí arriba, dale voy descuida, señor por amor menos mal que has venido Vajek escóndete aquí cuando estés seguro de que no hay nadie escáta del templo madre mía esta arma es Dios, ¿sabes? Dios entre menos mortales vale está aquí donde hemos estado antes vale mierda que asco de mierda por cierto bendita basura de arco protegez al Kirie tío, en serio que has saltado dos metros, cabrón y te has hecho unas 15 uy, mira piel épica madre mía la paliza que te ha caído madre mía por Dios te voy a matar era la X oh se ha dado a la X vale, aquí va te abriré las entrañas no nos podéis encerrar así técnicamente sí eso es, muere te vas a cagar el escudo por donde te quepa este sitio es sagrado mira el templo de Amon ah, este me lo mató sin querer vaya gracias a los dioses esta locura debe acabar ah escóndete aquí hasta poder salir sin ser visto vale entonces cuidado te voy a destripar ¿cuántos tesoros hemos cogido en esta zona? uno solo, sí no me sonaba a mí bueno, los tesoros suelen estar en salones grandes y demás así que más o menos no tiene impedido me estoy moviendo así para ver si escucho a alguien quejarse parece que por aquí no hay nada joder me basa un poco a ver si puedo bajar por por ahora no aquí no he visto nada coño, no sé yo sería que aquí vieras si uno de los de los grandes ¿no? de los coño no te atrevas a amenazarte no, no, no no, no no, no buenas noticias solucionaré todos tus problemas a la vez madre mía madre mía reconsideremos la táctica de este suceso supongo que se habrá guardado cuando hemos rescatado al último, ¿vale? que malice me ha dado esto va a hacernos al estilo de combate porque aún le doy a botones para como si fuese el sombras de guerra hemos rescatado algo misiones si, vale nos cuenta si nos cuenta que hemos rescatado bueno, no nos pone cuantos pero bueno supuestamente hemos rescatado a tres, ¿no? lo cual nos falta uno y de eso nos faltan de eso sí que nos faltan más que solo hemos cogido ahí que solo se le hemos cogido a uno, creo ¿qué fue el sacerdote al que interrogué? murió, mi señor busca más sacerdotes pero que haces eso, hijo de puta eso no lo ha dado quieras que no eso no lo ha dado escondido muere tenemos ventaja echadme una mano por aquí eso es, muere ahí hay buen helado ahí está ahí está ahí está ahí está te gusta esa, ¿eh? a ver el poder de los dioses ha sido almacenado debajo no puedes escapar el poder de los dioses ha sido almacenado debajo de Amon en la piedra labrada por manos gigantes los primeros dioses y los últimos dioses aquel que pueda retener este fuego aprisionado podrá reclamar el alma de miles aquellos que vinieron antes nos dieron estas piedras la luz perfecta rodeada de eternidad Nut y Geb se esposaron en esta cámara todas las bestias se inclinan todos somos esclavos en este viento de la creación los todopoderosos y los omniscientes viven en estos fragmentos pues vale lo mismo de todos lados joder que pesados joder somos muchos y muy pesados yo nada te destriparé cuando te encuentre me gustaría encontrarlo otro pero falta uno falta uno de los si falta uno de los anecdotes es que no se donde esta raja, 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 raja raja, raja no 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 pienso darle se pone en plan 4 oh tía ahí está todos los testículos me ha dolió a mi me ha dolió a mi aquí arriba que había no sé si hemos llegado a subir no he encontrado los los otros dos tampoco que ahí hemos mudado muy bien la verdad pero no sé me esperaba que estoy un poco más me han encontrado los primeros la verdad que esta zona es grande vale no sé qué hacer eso pero una trampa colocada supongo que será para cuando cuando van a hacerse una alarma se comerán una pedazo de trampa quiero enterrar los más ancianos de la aldea los más ancianos puede que exijo silencio absoluto mientras trabajo sí mi señor disculpas mi señor no volverá a suceder mi señor he dicho silencio que caro que ha sido eso no se para allá que hago un pez no se para allá que hago un pez no se para allá Como a la Alibaya que eres Debería haberme puesto a tu nivel Viendo que eres un eunuco Vas a sufrir por esto Trabajemos juntos ¿Cuesta mucho esfuerzo Convertirse en idiota titulado? ¡Se han dado al nerd! ¡Rápido! ¡No, no, no! ¡No! Tío, me está dando la X, joder Para, para Me cago en la madre, me parió Quería matarlo por detrás Me ha atacado uno por un gordo Y me ha quitado un montón Joder, venga, Carlos No me hagas esto, Carlos Ah, desde el principio Me cago en mi puta estampa Dios, vamos a terminar matando a todos los ¿Qué de ahí? Voy a ir a matarlos, no todos Ya está, voy a ir corriendo y Que me vayan viendo y los voy matando Ya está Mejor no llamar la atención por aquí Una mierda Tienen hasta los huevos ya Lo he hecho varias veces Sin llamar la atención Y mirar lo que he pasado ¿Qué es eso? ¿Por qué se está marcado? ¿Qué? ¿Qué? Esto es por ejemplo que aquí no vienen Cuando, para lo que estamos haciendo estos no vienen Son todos los que están en el centro de la De la Mierda esta ¿Te matas? ¿Te matas? ¿Te matas? ¿Te matas? Ah, muy buena esa vaina Haber pensado que ibas a hacer unas 15 No, que ya está Ah, que hay más cosas Ah, ah Ah Zasca Puede ser que esté por aquí el otro que me falta el otro especial No, parece que no parece que no está aquí Dios Sube las sube las escaleras atancadas Ahora está ahí en vez de un amun este está ahí Quiero interrogar a los más ancianos de la aldea ¿Los más ancianos? Puede que alguno conozca historias antiguas sobre la cámara Coño ¿Qué cojones hay uno viniendo para acá? Me cago en su estampa, tío No tendrías que haber venido ¿Cansado? Te tengo ¡Ah! ¡Ya abrí en las entrañas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! Debería haberme puesto a tu nivel mientras que eres un grupo ¡Ahí está! ¡Muy lento! ¡Ah! 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 ¡Trabajemos juntos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! ¡Ay! Te haré que sufrir mucho por esto. Madre mía. Quiero darle a él con el avión especial, pero Gaelic se le ha hecho al otro. Lo voy, pero se está dándole a... Le está dando a... ¿A la I? ¿Qué cojones? Protege al net. ¿Qué? Hay algo ahí fuera. Ve a mirar. Oh. Qué motivación tendrán esos idiotas. Política. Nosotros lo haremos. Al terminar habrá un tonto menos en el mundo. ¡Eh! Todos a la vez. Cuere rata. ¡Vete! Ya que hicieron, se les va a quedar aquí. ¿Puedo convertirse en idiota titulado? ¡Tenemos problemas con alarma! ¡Debería haberme puesto tú! ¡No eres un eugenio! ¡Te voy a desayunar por esto! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Vas a sufrir por esto! Dios qué lento eres, cabrón. Dios, corre, 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 corre. eso algo es una mierda uff dios madre mía uff confirmar ah confirmar muerte uff menos mal joder me cago en mi estampa tío como las ratitas tengo que hacer mal control madre mía has regresado voy a hacer justicia muero con mi obra a medias tan cerca de dar paso al gobierno perpetuo de los fuertes pipiros no estará el poder de un dios que es un chico que es un chico p que es un detenido no sé porque pero murió a su hijo Ya nada me despica Dios, que inútil he sido Me cago en la leche Te he tardado media hora en hacer esta mierda Por poco Eh, una más, una más Vale Bueno, puedo intentarlo Así acertaré a dos Claro Bueno Apunta, tensa ¿Listo? Sí ¿Qué? Me has hecho fallar ¿Serás? Gemu, ven aquí Una cueva de hiena ¿De verdad? Sí Sí, adelante Te encantará Hay como 16 hienas ¿Y son muy siniestras? La verdad es que Prefiero ir a cazar con mi padre Cagao Tú siempre tienes miedo Eh Eh, eh Vamos a una caza real ¿Ah? Muy bien Venga El puto niño ese es el Chepsira, ¿no? Por la voz Estamos cazando El oráculo quiere una piel de íbice macho para la ceremonia Estarás al lado del faraón ¿No, Bayek? Eres el Medyai Cuando sea Medyai, estaré al lado del faraón Nunca serás Medyai Eres muy cobarde Eso es mentira Hilo de la cueva de la hiena Calla Ya, basta La arena me está quemando los pies A veces hasta prenden fuego Así uno corre más ¿Eh? Está delante Puedo ir No Tu madre te está esperando De acuerdo Te veo en la ceremonia Adiós, Chepsira La manada está aquí No queremos a un macho cualquiera Queremos al líder ¿Y cuáles? El grande Con cuernos enormes Silencio Haz lo que yo Esta es mi parte favorita Agáchate Nos verán Si no nos convertimos en Amon El dios que se esconde Sí, papá Somos los ocultos Ah, así empiezan los assassins Ah, ay no Los asusté Está bien Así pasaremos más tiempo juntos Disfruta del camino Quédate conmigo Lo haremos juntos El adonitus a mi hijo Ahora empiezo a hablar en egipcio Ahí están Por Anubis Es ese Es enorme Ese es muy bien A ver que Le di ¿Le has hecho daño? Lo he matado Un tiro limpio en el corazón No duele apenas Vamos a por su piel Ya está Llevemos esto al oráculo Antes de que anochezca Un día Quiero atravesar el sol De un flechazo Qué bonito Puedes Pero tu flecha Ha de ser como Senu Imagina Mis flechas son Senu Podría cazar cualquier cosa ¿No decías que querías ver al faraón de cerca? Sí ¿Y si estuvieras junto a él conmigo? ¿Puedo hacer eso? Como mi hijo y futuro Medjayi Sí Papá ¿En qué consiste ser Medjayi? El primer Medjayi Era un protector del faraón Pero ahora hay que proteger A todo el pueblo de Egipto Y no solo eso También trabajar por su bienestar ¡Eh papá! ¡Qué ganas de ser un Medjayi de mayor! Conoces todos los secretos de Siwa ¿Y si de mayor no me convierto en Medjayi? Claro que lo harás Eres mi hijo Pero paso miedo Como todos Intento tener valor Pero a veces cuesta mucho Espera Iremos por aquí Cuando tenía más o menos tu edad Yo también me asustaba a veces Tu abuelo era un Medjayi célebre Y él quería que honrase a nuestra familia cuando le sucediese ¿Sí? Un día Me trajo por este camino En la cima Me dijo una cosa Una palabra Que me cambió ¿Una palabra? Vencía el miedo Supe que podría hacer todo lo necesario ¿Qué te dijo? Te lo diré cuando lleguemos ¡Rota Herria! ¿Rota Herria? Eso no Eso suena muy raro ¿Qué es lo que decía tu padre? Salta Salto F El salto F No pienses tanto Salta Sí, papá Sí, papá Que saltes coño Ven aquí No estás listo Puedo Puedo Cállate Pequeña basura Ayuda Socorro Es Chensira Que te calles Vuelve con tu madre Chensira estará bien Yo me encargaré Medjayi Valle Vete Ya No puedo Me asusté ir solo a casa Gemu Haz lo que te digo Por favor Coño Pesa de los cojones El niño Mierda Anda Mejay Valle Yo soy el Mejay Aquí ¿Quién me llama? Guarda tu arma Y sígueme Dijiste que solo Ibas a hablar con él ¡Ah! Bah ¿Qué os pasa? Ven ¿Qué os pica? ¿Quién eres para darme órdenes? ¡Montón de mierda! ¡No hay tiempo que perder! ¡Wantafuck! Lo Vale Eso es imposible de ganar ¿Verdad? Un tío me va a decir a mí Me ha matado de una hostia Y aparte era cadavera O sea El nivel del Del líder del Esto era cadavera Le he quitado el 9 Y no le he quitado nada De la barra de vida Cuando le he pegado Nada Nada Es para que sabré la derrota Por si no me han matado ya suficiente Así la sabré otra vez Que da mucho gusto Como hables Estás muerto Hola ¿Por qué Has tardado? No quería ser visto Señor Fui por las sombras Vale Eso se puede ir para delante Es Metunamon ¿Verdad? Al menos La voz es la misma ¿Qué has hecho? ¿Cómo era aquí la iluminación? Y con el Lo que da en las En la piedra Ah mira Esto es que estaba cerrado Cuando he ido yo En el mundo En la actualidad Estaba cerrado esto ¿Qué está aquí? El fruto del Eden Es algo muy recurrente En Assassin's Creed Nos alegra Que estés con nosotros Mejai Que no entre nadie Gemu ¿Estás bien? Adelante Hazlo a tu manera ¡No metas a mi hijo en esto! Tu hijo tiene algo que explicarte ¿El Ibis le mostraría el orbe? ¿Cómo? Creo que es necesario Para entrar en la cámara Sí, el fruto del Eden ¡Es una pérdida de tiempo! El chico está asustado No pasa nada Papá Necesitan que les cuentes Lo de la cámara ¿Quieren saber Cómo utilizar esto? ¿Cómo met ya Y tendrás pistas O instrucciones Que expliquen su funcionamiento? ¡No sé nada Sobre esta cámara! ¡Por favor Dejad a mi hijo en paz! ¡Pornos, dios! Han alertado Al faraón Insistir Nos van a descubrir ¡Rápido! Habla con él Si la cámara No está abierta Cuando volvamos No le verás De nuevo Joder ¿Cómo vais a dar? Papá Te hice caso Pero Te hice caso Pero Tranquilo Hijo No Papá Lo puedo coger ¿Qué? No Gemo No Nos van a hacer daño Gemo Van a Gemo Gemo No es gemo Es gemo Cajemu ¿Qué pérdida de tiempo? Gemo No, no, no Ven, ven, ven Se acabó Habla No lo sé Hay que irse Le arrancaré el corazón No, no, no Espera, espera, espera No conocerá la otra vida No, no, te lo diré Te lo diré Te lo diré Te lo... No, no, no Intenta ganar tiempo ¿Qué haces? ¡Alto! ¡Es una locura! No jodas, tío ¿Lo matas tú? ¿Lo matas tú? ¿En serio? Eres una mierda Me estás decepcionando bastante, Vajek Parece que eras el puto amo Pero en realidad es un poco mierda Ah, vale Eso sí es un... Te dábamos por muerto No has podido salvar a tu hijo Ya no existes Vajek De nada ¡Padre de nadie! ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Y aquí Está tu nadie? Pero con esa voz hay que quererlo Que el oculto Te reciba El señor de la Dúa Te aguarda Madre mía Con esa voz hay que quererlo Por cojones Pero qué voz Qué voz Sarrón O sea, tú mataste a tu hijo Fue sin querer, obviamente Pero mataste tú a tu hijo Porque es un poco inútil Y por ello ahora quiere matar Supongo a todos los Que estuvieron involucrados En su secuestro Y demás La que ha liado Bien hecho, amigo Vuelve el héroe Trajiste gozo a Sigua He de ir a Alejandría Quiero ver a Aya No tengas demasiada prisa En Sigua nunca sobra el Medjay Pero ahora tú eres el protector Yo solo te ayudo Ven a verme Cuando decidas marcharte Brindaremos con cerveza por ti Vale Supongo que ahora podremos Hacer las ¿Dónde quiero el oráculo? Objeto de misión Si parece el Fruto del Edén Verdad Estoy yo loco El falso oráculo Nivel 7 Aquí no lo hemos visto Todo Para nada Aquí tenemos otra misión La promesa de Vayek Vamos a subir un poco de nivel O sea Los talentos Que tenemos ¿Cuántos? Cuatro Vale, es un parry Voy a poner este Parry Ah, estoy lleno de puta madre ¿Eh? ¿Pudés? Ah, esto es súper Esto es súper bueno Se ha muerto Hay uno Lo de tener dos armas Está bien Lo pondré más adelante Pero a lo mejor No es algo que Que vaya a usar ahora Ataque aéreo Siempre viene bien Y ya está Tengo Me he puesto parada Y recoger el botín Directamente A ver Pero No vamos a hacer Primero Esta Que es Ah Prisiones en el templo No la hemos terminado Falta uno Hemos llegado a cuatro Falta uno ¿Y dónde puede estar? Porque estaba dando vueltas Antes Y no he visto A nadie Que hiciera ruido Porque están siempre hablando Y yo ¿Sí? Te tienes que subir a la puta palmera Ah Mira Vale Vale Y es mucho más sencillo Si lo haces así Ahora Me sale No sé por qué Ahora me sale Será mejor que no me vean Por aquí Ahora me ha salido Que Semu Me lo indicaba Lo que sí es Lo que sí no sé aún Es dónde estará El último cofre Por él A favor de Amon Ayuda Vale Esto es para esconderse Supongo Si quieres me voy Me ha matado ya dos veces Así que tampoco Me va a pasar Por la gracia de Amon Ya están todos Ah mira Que casualidad A ver Inventario No me gustan nada los Los que son Arcos ligeros Estos Arcos ligeros Me parecen una mierda Me parecen una pedazo de mierda Arcos de depredador Daño de chingilo No me gustan nada Los arcos estos Que van Que atacan tan rápido Me parecen una pedazo de mierda Ah mira Arma nueva Perfecto Y escudo Tal vez No el escudo es lo mismo Y vamos a ir Aquí A la promesa de Payek No 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 quería saltar En ese Es el preciso sitio Pero bueno Sube Sube Aunque estoy viendo Que llevamos 50 minutos Bueno pues tal vez Es que no sé Cuánto tardará esto Pero creo que vamos Y sí vamos a tener que ir dejándolo ya Porque es que El Entre que llegamos Y demás No nos da tiempo A hacer nada Bueno 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 puede llamar a la montura Vamos a ver que es Y depende de lo que sea pues Vamos Lo hacemos Y muy rápido lo hacemos Y si no pues Ya está No 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 A ver Quiero ir yo ¿En serio? ¿En serio? ¿Me estás contando que aquí Un puto muro En mitad de la nada? Ah bueno Vale que es para Para separarles del desierto Y dentro de aquí ¿Qué hay? Casa de la vida No pero eso es lo que Tenemos detrás ¿No? Supongo Esto es el desierto Está muy inconseguido El El efecto que da La arena ¿Sabes? Pero está hecho de puta madre Vale Mariana como corre Como Gamble Jamelgo Secuencia Hijo mío Querías estrellas Las piedras dicen el sitio De los dioses en el cielo Y tu abuelo pensaba Que también el nuestro En el mundo Buscaré todos los círculos De piedra La esfinge Y las pirámides también Y encontraré mi lugar Claro Ah vale Es una misión Que nos da Encontrar todas Las esfinges Esfinges Y demás ¿Verdad? Y las tendrás Interactuar Alinear ¿De qué? ¿Todo cerrado? Ah no Se lo hace Lo hace automáticamente Aquí Ah vale Aquí Vale vale Si son Coleccionables Amon Dios del oculto Que ha dicho que era El dios que se oculta Algo así Uff Esta textura del suelo Es un poco Ehhh Pero bueno Va Misión secundaria ¿No? De Si es otro Coleccionable Que es En cada zona Supongo que habrá Uno o varios De estas cosas Que las ilineras Con el cielo Con las estrellas Y entonces Al final te darán algo Pues ok Pues lo que vamos a hacer Es Teleportarnos Aquí ¿Por qué esto es? Ah mira Son zonas extinguidas Esta está hecha Teleportarnos aquí Y puede que el siguiente Capítulo sea De terminar zonas O sea De revisar Esta zona De revisar Siwa Y Terminarla Con los cofres Y demás Pues Vamos a cerrar por aquí Pues nada Ha sido un vídeo Bastante poco Provecho Es la verdad Porque solo hemos hecho La visión del falso oráculo Me han matado dos veces Así que nada Muchas gracias por ver el vídeo Espero que os esté gustando Y nos vemos en futuros vídeos Venga Mañana más Y mejor